La Asociación de Jóvenes Agricultores de la provincia de Alicante, Asaja, ha presentado esta mañana un balance de 2021, poniendo como principales dificultades los conflictos con el Gobierno de España y con la Generalitat por la falta de ayudas al sector tras la Dana de 2019 o la Tormenta Gloria de 2020. También han destacado la presión ejercida por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, con el recorte al trasvase Tajo Segura y el constante acoso al sector primario. El año 2021 ha sido un año que, digamos que tiene dos caras. Por una parte, vemos que ha habido una mejoría en la mayor parte de los cultivos en cuanto a precio y rentabilidad para los agricultores, pero en el balance global para la provincia de Alicante, como consecuencia del gran peso que tiene el sector del limón y la tremenda caída que ha tenido, pues vemos que al final ha habido un balance negativo, con un 11% de pérdida en renta para la agricultura alicantina. El año agrícola 2021 ha sido un año en el que el valor económico global de la agricultura en la provincia de Alicante ha registrado una caída del 11%, a pesar de la leve mejoría generalizada en los precios en origen percibidos por los agricultores con respecto a los años anteriores. Esa ligera subida de precios en origen no ha podido compensar los dos principales escollos que han decantado la balanza hacia la parte negativa, la desastrosa campaña del limón en la Vega Baja y el aumento desmesurado de los costes de producción. Está entrando, sin ningún tipo de control ni garantía sanitaria, fruta de países terceros, en este caso de Sudáfrica, por puertos holandeses, sin control sanitario. No fitosanitario, porque plagas nos están metiendo, que luchamos contra ellos, pero sanitario para las personas. Productos químicos que no están autorizados aquí, que no podemos emplear nosotros, están llegando cítricos, limones, naranjas y mandarina de Sudáfrica con productos químicos no autorizados. Los agricultores de la provincia de Alicante reclaman al Gobierno de España que cumplan las medidas de protección al sector e impidan que entren productos agrícolas de plena temporada procedentes de terceros países y que no cumplen los requisitos de producción que aquí se exigen y que están dinamitando el mercado. Que se hagan inspecciones, que se incluyen expedientes sancionadores, esa labor de ese cuerpo de inspectores del Ministerio de Agricultura va a poner a disposición. Si eso se queda en 20, 25 funcionarios para hacer ese trabajo, pues la ley no va a tener efectividad en la práctica. Si ese cuerpo lo dotan con 300 o 400 inspectores y verdaderamente por la vía de la inspección se hace un trabajo y se ponen sanciones a aquellos que incumplen la ley de la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, entonces aceleraremos el proceso. En este balance navideño, Asaja también ha informado del invierno caliente de manifestaciones que se avecina bajo el movimiento SOS Rural.